Dios amoroso, en este momento especial de oración, nos dirigimos a ti para pedir tu bendición sobre el hermoso camino del noviazgo. Te agradecemos por el regalo del amor y la compañía, y te pedimos guía y fortaleza para cada pareja que camina juntos hacia un futuro compartido. Que tu amor divino sea el fundamento de cada relación. Padre celestial, te agradecemos por el don del amor y por el regalo especial del noviazgo. En este momento, elevamos a ti a cada pareja que está navegando por este hermoso camino. Pedimos tu bendición sobre su amor, que crezca en tu gracia y que esté lleno de paciencia, respeto y compromiso. Jesús, Maestro del amor verdadero, guía a cada pareja en su viaje de noviazgo. Que su relación refleje tu amor incondicional y que encuentren en ti la inspiración para construir una base sólida de confianza y comprensión mutua. Espíritu Santo, fuente de sabiduría y paz, dirige los corazones de aquellos que están en una relación de noviazgo. Inspira la comunicación abierta, el respeto y la paciencia. Que tu luz divina ilumine su camino y les dé la sabiduría para enfrentar desafíos juntos. Señor, te confiamos a cada pareja de novios, pidiendo tu guía y protección. Que su amor crezca en la alegría y en la adversidad, y que siempre busquen tu voluntad en su relación. Bendícelos con tu paz y amor constante. En este momento de oración, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada pareja de novios. Que su amor florezca bajo tu cuidado, y que encuentren en ti la fuente de inspiración para construir un amor duradero. En el nombre de Jesús oramos, confiando en tu gracia y dirección divina para cada pareja de novios. Amén.